Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Gracias por venir, felicitaciones a toda la gente. Hoy no estamos para Discurso de los Sí, quiero dar las gracias y las felicitaciones a todos los jóvenes presentes. Muchas gracias, vamos a seguir disfrutando. Apega los itáñes, bueno, con esta, eh. Así es que vamos a comportarnos bien, vamos a bailar, vamos a divertirnos. Gracias, Lucero. Gracias. A ver, te leí la DM, me voy a hacer la oportunidad. Hasta la próxima. Chao, chao, gente. Gracias. Nada es lo que sucede entre los ojos, si cada quien viene adorando, que finge un adiós. Como dicen, cuando la guía por mirar en tu espalda. Decides de cerrar la puerta, nos amamos sin control. Que les escuchamos, que les escuchamos, que les escuchamos. Con planes de seguir amándonos, de sin reír a poseer en tu espalda. Palmas, 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 palmas. ¡Vamos un río, bailarás, bailarás, bailarás! ¡Vamos con los ritmos, palmas arriba! ¡Toma divina, toma divina! ¡Toma la canción! ¡Vamos a la canción! ¡Yo sé que eres un río, bailarás, 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 bailarás. porque tal vez sí te das cosas una droga federal y me dice y parta ichito yo te pasión hoy y yo te piero una droga un nuevo ab contexto una konnte Que una vez más, que aburrán la manita Y las manitos arriba son los bailantes Hacen un palito, hacer frío, a bailar ya de verdad Un curcuma, un sabor, un liga Y ahora vamos a grabar más Y ahora vamos a grabar más Y ahora vamos a grabar más ¿Qué? ¡Chao! ¿Qué? 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 Te llamo a mi corazón Y cuando te ves Y cuando te ves Porque te dije Con el amor Que te vuelva a ser Y cuando te voy Y cuando te voy Y cuando te voy Y me dice Y cuando te voy 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 Y cuando te voy